Muchas gracias a la gente que se oró también, muchísimas gracias a todos. Realmente, ¿la están pasando bien? ¡Sí! Bueno, eso es importante. La van a seguir pasando muy bien, porque vamos a tener dentro de un ratito también, películas de Carlos Cardelli. Canciones en películas de Carlos Cardelli. Cortos, realmente geniales. Soy payador oriental, hermano del argentino, y me alumbra en el camino como la luz de un fanal este público cordial que aquí lo veo tan fiel y que le brindo un laurel que hace de emoción derroche porque comienza esta noche la Semana de Cardelli. Buenas noches, amigos. Carlos, para mí es un motivo de alegría compartir este homenaje a esta figura señera del Río de la Plata que paseara genio y figura, como decía el locutor precisamente, del arte río platense, diría yo. No crean que quiero arrimar para otro río, ni cosa que se parezca. Creo que caben las generales de la ley eso. Entonces, quiero arrimarme porque el canto del payador está íntimamente ligado a esa hermosa historia del social criollo. Como dice mi amigo Raúl Lafuente, Betty Noti lo adoptizó en el social criollo a Carlos Gardel. Le grabó cosas a Nicodemo Galíndez, a Gabino Enceiza, a tanto, a Betty Noti, por supuesto, a Biaíltes, hasta a Bianco. Estoy buscando en la memoria y encuentro una lista interminable de payadores. A Juan Pedro López, payador de los Pacos de Canelones, de donde yo también soy unión. Le grabó el tango Flor Camper. En fin, toda una historia ligada, como están ligadas íntimamente todas las artes populares. Por eso, quise estar con el militar, invitado por el amigo de Agostino y por la gente del espectáculo Me Llamo Tango. Voy a tratar de improvisar unas décimas, que es precisamente la labor fundamental del payador. Y bueno, de esta manera, creo cumplir un poco con la invitación y con el recibimiento grato que me han hecho ustedes. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. En una noche divina en el centro cultural que es de homenaje al Zorozal, que engrandeció la Argentina. O río platense que anima el rumbo más puro y fiel que aún está su voz de miel como ganando las palmas y está del pueblo en el alma y está del pueblo en el alma ese nombre de Ardéz. ¡Aplausos! 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 le supo poner de alas al alma del arrabal. Por eso voló a París y tal vez con su constancia llevó ese rumbo a Francia, tierra de la flor de lis. Llevó tal vez la raíz y pienso tuvo su fin en colombiano confín, en donde su avión ya arde y yo pienso que esa tarde Dios no estaba en Medellín. Cuánto mundo recorrido con la voz con la garganta y esa sonrisa que canta que no la vence el olvido. Se quedó el zorzal dormido y dice el bardo oriental y no lo tomen a mal, allá en colombiano suelo quiso morir en un vuelo tal vez para ser más zorzal. También fue cantor criollo, amaba el tango inmortal, el himno del arrabal, de la pampa y del arroyo porque no encontraba escollos en las huellas de su vida y ahora decirme con vida bajo el amparo de Dios de que cabían en su voz todas las pampas queridas. Yo del otro lado del plata lo encuentro en mis sentimientos hechos bronce y monumento en la playa la mulata y dando una serenata deja en la reja un clavel y se gana otro laurel reivindicando valores y la calle Isla de Flores se llama Carlos Galdés. Y este espectáculo hermoso el de hoy me llamo tango el que está elevando el rango de un recuerdo victorioso que se mantiene glorioso y por eso en este instante es justo de que le cante y hace recuerdo imponente el aplauso de esta gente que esta noche se levante. Bueno, creo que cumplido en esta sala con mucho gusto canté y lo he hecho con el movido por un recuerdo querido que se mantiene muy fiel que no baja de cartel desde las canchas del cielo cantando José Curbelo recordó a Carlos Galdés. Muchísimas gracias José Curbelo Gracias.